del examen de la propia conciencia y del propósito de la enmienda jesucristo sobre todas las cosas es necesario que el sacerdote de dios llegue á celebrar manejar y recibir este sacramento con grandísima humildad de corazón y con devota reverencia con entera fe y con piadosa intención de la honra de dios examina diligentemente tu conciencia y según tus fuerzas límpiala y adórnala con verdadero dolor y humilde confesión de manera que no tengas ó sepas cosa grave que te remuerda y te impida llegar libremente al sacramento ten aborrecimiento de todos tus pecados en general y por las faltas diarias duélete y gime más particularmente y si el tiempo lo permite confiesa a dios todas las miserias de tus pasiones en lo secreto de tu corazón llora y duélete de que aún eres tan carnal y mundano tan poco mortificado en las pasiones tan lleno de movimientos de concupiscencia tan poco diligente en la guarda de los sentidos exteriores tan envuelto muchas veces en vanas imaginaciones tan inclinado a las cosas exteriores tan negligente en las interiores tan fácil a la risa y a la disipación tan duro para las lágrimas y la compunción tan dispuesto a la relajación y regalos de la carne tan perezoso al rigor y al fervor tan curioso para oír novedades y ver cosas hermosas tan remiso en abrazar las humildes y despreciadas tan codicioso de tener mucho tan encogido en dar tan avariento en retener tan inconsiderado en hablar tan poco detenido en callar tan descompuesto en las costumbres tan indiscreto en las obras tan desordenado en el comer tan sordo a las palabras de dios tan presto para holgarte tan tardío para trabajar tan despierto para oír á brillas y cuentos y tan soñoliento para velar en oración tan impaciente por llegar al fin y tan vago en la atención tan negligente en el rezo tan tibio en la misa tan indevoto en la comunión tan á menudo distraído tan raras veces enteramente recogido tan prontamente conmovido á la ira tan fácil para disgustar á los demás tan propenso á juzgar tan riguroso en reprender tan alegre en la prosperidad tan abatido en la adversidad tan fecundo en buenos propósitos y tan estéril en ponerlos por obra después de haber confesado y llorado estos y otros defectos con dolor y gran disgusto de tu propia fragilidad propon firmemente enmendar siempre tu vida y mejorarla de allí en adelante en seguida abandonándote á mí con absoluta y entera voluntad ofrécete á ti mismo para gloria de mi nombre en el altar de tu corazón como sacrificio perpetuo encomendándome á mí con entera fe el cuidado de tu cuerpo y de tu alma para que de esta manera merezcas llegar dignamente á ofrecer el santo sacrificio y recibir saludablemente el sacramento de mi cuerpo iv pues no hay ofrenda más digna ni mayor satisfacción para borrar los pecados que ofrecerse á sí mismo pura y enteramente á dios con el sacrificio del cuerpo de cristo en la misa y comunión si el hombre hiciere lo que está de su parte y se arrepintiere verdaderamente cuantas veces acudiere a mí por perdón y gracia vivo yo dice el señor que no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva porque no me acordaré más de sus pecados sino que todos le serán perdonados fin del capítulo siete fin del capítulo siete o Gracias por ver el video.